La mañana de este jueves, varios ciudadanos que circulaban por la avenida Machala precisamente a la altura del semáforo se llevaron un gran susto, pues fueron espectadores del momento en que un tráiler de gran densidad se les soltó la plataforma, quedando la misma en la calzada, invadiendo parte de dos calles, interrumpiendo el paso vehicular. Al lugar llegaron agentes de Policía Nacional y de Tránsito para tomar parte de esta situación, que gracias a Dios no llegó a mayores. Estos eran los instantes en que el propietario hacía lo necesario para sujetar nuevamente la plataforma. Según versiones por parte del agente de tránsito, el conductor no habría tomado las debidas precauciones. Aparentemente parece que el señor conductor del tráiler no ha tomado las debidas precauciones. Imagínense que sube con un remolque y al subir parece que la parte baja se hizo el desprendimiento. El señor conductor parece que no ha tomado las debidas precauciones. En este lugar es un lugar restringido para este tipo de vehículos que puede circular en este lugar. Exactamente, estos tipos de vehículos no pueden regresar a la localidad. Son vehículos pesados, donde autaculizan la circulación, imagínense. En este momento tienen el procedimiento los compañeros de la policía, ya que salen por la avenida 13 de noviembre, imagínense que eso les corresponde a ellos. A nosotros nos corresponde todo lo que es la vía panamericana. Y si hubiese dado acá, arriba en el lugar de la Panamericana, hubiésemos tomado procedimiento. Como procedimiento sería parte de novedades, para informar a la autoridad principalmente aquí al señor juez. Efectivamente así debe ser. Ellos tienen conciencia de que no pueden ingresar. Miren en este caso el problema que se abrita. En este caso ahorita no, tenemos poca afluencia, pero si fuera un lugar donde hay afluencia vehicular, fuera un caos totalmente ahorita, en estos momentos. Aquí tenemos, gracias a Dios también, el semáforo que nos ayuda un poco, pero... Y si no fuera por semáforo, imagínense, esta avenida principal aquí tenemos, prácticamente los carros pasan a un exceso de velocidad. En este caso ya quedaría conciencia a los conductores de que ellos mismos se cuentan que las calles son demasiado costas, no pueden circular totalmente estos vehículos. En este momento ya sea el conductore, ha sido todo lo necesario, que él conoce su sistema de trabajo y para sacar el remolque inmediatamente y quede despedida la vía allá.